Toda una autoridad. La historiadora alemana Andrea Wulff está considerada la máxima experta en Alexander von Humboldt. Su labor personal y también el 250 aniversario de Humboldt este 14 de septiembre de 2019, hacen redescubrir al erudito en todo el mundo. Entrevistamos a Andrea en Londres en la Royal Institution, una de las entidades educativas más importantes de Gran Bretaña. Durante 10 años Andrea Wulff investigó a Humboldt y publicó dos libros, el último de ellos un tomo ricamente ilustrado sobre la célebre expedición de Humboldt por América del Sur. Las penalidades del viaje, las fantásticas experiencias humanas y descubrimientos, sus anotaciones que modificaron radicalmente nuestra idea del continente. Alexander von Humboldt fue sin duda uno de los más insignes científicos de su época y de todos los tiempos. Fue el más célebre científico de su época y ahora experimenta un renacimiento bien merecido a mi juicio, porque su idea de hacer confluir el arte y la ciencia, su propuesta de emplear la imaginación y los sentimientos para comprender la naturaleza, son hoy particularmente relevantes cuando nos enfrentamos al cambio climático. Nadie se atreve hoy a hablar sobre el milagro de la naturaleza, sobre la belleza de nuestro planeta y su vulnerabilidad. Y eso es lo que hizo Humboldt, algo que podría venir muy bien hoy. Alexander von Humboldt nació en 1769 en Berlín, en el seno de una familia acomodada. Tras una corta carrera de funcionario y gracias a una herencia, consigue materializar su sueño y se lanza con apenas 30 años a su gran aventura, Sudamérica. Acompañado por el naturalista francés Aimé Bonplon, parte hacia Venezuela y recorre posteriormente Cuba, Colombia, Perú, México y Ecuador. Recoge plantas, observa animales desconocidos y poco le faltó para coronar la cima del volcán Chimborazo, considerado entonces la montaña más alta del mundo. Humboldt escribiría más tarde 29 libros sobre su viaje. Humboldt cultivó una imagen de aventurero intrépido. Creó una extraordinaria maquinaria publicitaria. Escribía largas cartas a sus amigos desde Latinoamérica, indicando que no le importaba que acabaran en la prensa. Así que cuando volvió de sus viajes, todo el mundo había oído hablar ya de ellos. Eso formaba parte de su autopromoción. Se dice que en total escribió 30.000 cartas. Fue toda una suerte que el ministro prusiano de Correos las declarase exentas de franqueo. En sus crónicas y cartas, Humboldt narra sus aventuras. Por ejemplo, un naufragio en su expedición por el Orinoco que casi le cuesta la vida. Describe las penosas caminatas, habla de pies ensangrentados, de enfermedades y mosquitos. Pero sobre todo de la belleza y la riqueza cultural de los países por los que viaja. Regresó de Latinoamérica con una visión completamente nueva de las antiguas civilizaciones. Y explicó en Europa que las culturas ancestrales sudamericanas habían estado muy desarrolladas, con idiomas ricos y una arquitectura sofisticada. E influyó sobre muchos estudiosos que comenzaron a investigar esas culturas. Su coetáneo, el poeta y también naturalista Johann Wolfgang von Goethe, ensalzó el intercambio intelectual con él. También el presidente norteamericano Thomas Jefferson, quien mantuvo con él un largo contacto por carta y también personalmente. Charles Darwin, el gran naturalista británico, pudo haberse inspirado en Humboldt para escribir su magna obra El origen de las especies. Los europeos habían despreciado hasta entonces el Nuevo Mundo. Humboldt ejerció una gran influencia sobre Simón Bolívar. Se conocieron en el París de 1804, justo tras el regreso de Humboldt. Y Bolívar diría después que Humboldt despertó a los latinoamericanos con sus escritos. Sus descripciones de Latinoamérica fueron tan vívidas y hermosas que infundieron en los colonizados seguridad para luchar por su independencia. Simón Bolívar, el libertador de Sudamérica, se sintió alentado por Humboldt para oponerse al dominio colonial español. Para poder emprender su viaje a Sudamérica, Humboldt tuvo que solicitar permiso al rey español y obtener un pasaporte para las colonias. Pero una vez llegado allí, le sorprende ver el trato despreciativo y brutal de los colonizadores a los nativos. ¿Fue consciente de que él mismo, un europeo acomodado, era un privilegiado? No sé si él vería esto como lo vemos hoy. No hay que olvidar que toda figura histórica vivió en su época. Lo que sí puedo afirmar es que, a diferencia de otros europeos que viajaron por Sudamérica, Humboldt no pensaba que los indígenas fueran bárbaros o salvajes. Justo al contrario, los respetaba, les servían de guías. Enseguida se dio cuenta de que sabían orientarse en la jungla de un modo totalmente diferente. Y los describió como los mejores observadores de la naturaleza, los mejores geógrafos que había conocido. Además fue recopilando los diversos idiomas, y se refirió a ellos diciendo, no hay una sola lengua en Sudamérica en la que no puedan expresarse ideas abstractas filosóficas europeas. Sin embargo, ya en su primera gran expedición, cuando navega con sus compañeros por el Orinoco, el cuarto río más grande de Sudamérica, Humboldt ignora las protestas de sus acompañantes locales y saquea una tumba en nombre de la ciencia. Era hijo de su tiempo, por un lado con ideas ilustradas, pero también obsesionado por su afán explorador, sin miramientos a veces con los otros y consigo mismo. No le importa llegar hasta el límite, si es por el trabajo. Con un pequeño grupo ascendió al chimborazo a pesar de la escasa preparación. Con un calzado demasiado fino, con los pies ensangrentados y sin guantes, lograron llegar a una altitud de 5.917 metros, casi la cima. Ningún europeo había subido tan alto. Humboldt usó la técnica del dibujo para transmitir lo que había observado. Su famosa lámina de una sección del chimborazo no solo muestra las diversas zonas de clima y vegetación. Humboldt expresa también en ella su original concepción de las interacciones naturales. Expuso una nueva concepción de la naturaleza como red viva, como un todo interconectado de elementos interdependientes, desde el insecto más diminuto al árbol más gigantesco. Describió la Tierra como un organismo vivo. Es lo que afirmo yo en la invención de la naturaleza. Antes de él, la naturaleza se veía más bien como un mecanismo, no como un organismo vivo. La visión de la naturaleza como un organismo vivo en el que todo está interrelacionado fue realmente nueva en el siglo XIX. Humboldt advirtió a sí mismo del riesgo que supone el hombre para la naturaleza y pidió no solo comprenderla, sino también sentirla. Según su biógrafa Andrea Wolf, debemos retomar esa línea de pensamiento en todos los debates actuales sobre crisis ambiental y climática. Podríamos hacerlo, pero no está aceptado. En el mundo científico, por ejemplo, ningún investigador puede permitirse en un artículo científico hablar de sus emociones y sentimientos, a pesar de que la mayoría de los científicos dicen serlo por amor a la naturaleza. Por eso yo creo posible y pienso que sería oportuno atreverse a incluir sentimientos en los debates actuales. Para darle un ejemplo conocido, todo el debate sobre el calentamiento climático gira en torno a estadísticas. Podemos hablar con datos sobre la acidificación de los océanos, pero nadie habla de la belleza de las olas. Todos conocemos las terribles consecuencias de la extracción de petróleo para el planeta, pero es la imagen de un ave embadurnada en crudo la que nos incita a parar. La invención de la naturaleza, la biografía de Humboldt por Andrea Wolff, no es solo un resumen de la vida, los viajes y descubrimientos del científico. Es a la vez un libro de aventuras, trepidante y lleno de imágenes emotivas. Las primeras semanas de Humboldt y Bonplat en Comaná fueron algo especial. Humboldt llegó a decir que el paisaje lo había embrujado. Las palmeras engalanadas de flores rojas, aves y peces que parecían competir en policromías, hasta los cangrejos de río eran azules y amarillos. Los flamencos rosa apoyados sobre una sola pata en la orilla. Las grandes hojas de las palmeras transformando la arena en juegos de sombra y sol. Había tantas mariposas, monos y plantas para catalogar que corríamos como idiotas de un lado para otro. Hasta Bonplat, normalmente imperturbable, aseguró que iba a volverse loco ante tanta maravilla. ¿Cómo se aproxima uno a una figura como la de Humboldt? Andrea Wolf no solo investigó en archivos y bibliotecas de medio mundo, también siguió literalmente sus huellas. Una de las cosas más maravillosas cuando se escribe un libro sobre un explorador es viajar por el mundo para investigar. Para mí fue emocionante seguir sus pasos, y además fue la excusa perfecta para visitar Latinoamérica por primera vez, y no sé cómo lo harán otros escritores, pero no puedo describir un paisaje que no haya visto con mis propios ojos. Como no soy una aristócrata prusiana, no podía permitirme el lujo de una expedición de cinco años, así que tuve que elegir, y me decidí por el chimborazo. So I had to kind of pick and choose, so I went up to the chimborazo. We are on the chimborazo at 5,000 metres, and I'm here because Humboldt came here, and it was here on the chimborazo that he came up with his vision as nature, as a unified whole. So this is really the moment where he has his epiphany. He goes, it's a bit higher up, I'm giving up here at 5,000 metres. Fue espectacular. Puede ser un tiempo horroroso, pero tuvimos mucha suerte. Todo salió perfecto. Y además tuvimos un momento en el Antisana, otro volcán, en el que encontramos realmente la cabaña en la que durmió Humboldt a 4,000 metros. Seis años después, Andrea Wulf vuelve a Antisana acompañada por el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, quien la invitó a acompañarlo a Latinoamérica como miembro de su delegación. Junto a él visita Colombia, Ecuador y las Islas Galápagos. En febrero de 2019, Steinmeier inauguró el año de Humboldt con motivo del 250 aniversario del explorador. ¿Y quién mejor para acompañarlo tras los pasos de Humboldt que Andrea Wulf, quien sacó al erudito alemán del olvido? Si alguien me hubiese dicho hace ocho años, mientras trataba de descifrar en un archivo la horrible letra de Humboldt, que en 2019 iba a escuchar al presidente alemán hablar sobre la importancia de Humboldt para el debate ambiental en la actualidad, en un discurso en Quito, nunca me lo hubiese creído. Y ese fue para mí un momento muy importante. Tenía la piel de gallina porque Humboldt advirtió de la destrucción del medio ambiente hace más de 200 años. Y ver que se utilizan los argumentos de Humboldt en el debate actual es maravilloso. La invención de la naturaleza fue un éxito de ventas en 27 países. La experta en Humboldt, Andrea Wulf, fue galardonada con innumerables premios. Participó como ponente en numerosos congresos científicos, en tertulias televisivas y en entrevistas. Fue elegida para formar parte de la comisión asesora del Foro Humboldt, el nuevo museo berlinés para las culturas del mundo que abrirá sus puertas en 2020. En el centro histórico de Berlín se está reconstruyendo el Palacio Real de los Hohenzollern, mezclando elementos clásicos y nuevos. El nuevo edificio se llamará Foro Humboldt y expondrá las colecciones no europeas que se encuentran en Berlín. Si Andrea Wulf se encargara de organizar las exposiciones en el Foro Humboldt, ¿cómo lo haría? Por suerte no soy curadora, solo historiadora. Pero si tuviera que decidir, creo que conectaría las artes con las ciencias. Establecería ese puente que hemos olvidado por completo, porque generalmente trazamos una línea divisoria, considerando las dos disciplinas completamente diferentes. Pero alguien como Humboldt las unía, y como creo que ahora carecemos de esto, me centraría en ese punto. Y además, no solo se trata de Alexander, también está Wilhelm. Ambos compartían el apellido Humboldt, así que también habría que hablar de las lenguas, la poesía, la ciencia, el arte, y relacionarlo todo. Wilhelm von Humboldt, el hermano mayor de Alexander, es casi tan conocido en su época como su hermano, pero como estadista y teórico de la educación. Ambos pasan su infancia en el Palacio de Tegel. Su padre muere temprano. Su madre valora mucho la formación. Los hermanos Humboldt lo aprovechan cada uno a su manera. Eran muy diferentes, ya desde la infancia. Ambos decían que habían tenido una infancia infeliz. Wilhelm se evade en la lectura, en historias de la antigua Grecia y Roma, y Alexander se escapa al bosque de Tegel. Recoge insectos que se guarda en el bolsillo y los colecciona. De jóvenes se distanciaron. Wilhelm criticaba que Alexander viviera en París. Te estás olvidando de tus raíces alemanas. Le decía. Más adelante, a edad avanzada, volvieron a acercarse y empezaron a trabajar juntos. Si uno se fija en el trabajo de Wilhelm sobre el lenguaje, se da cuenta que hace lo mismo que Alexander con la naturaleza. También él ve el lenguaje como un organismo vivo. Wilhelm el intelectual prusiano, Alexander el cosmopolita. Pero solo el más joven alcanza la fama mundial. Berlín le resulta anticuada, por eso su residencia durante mucho tiempo fue París. Y además están sus muchos viajes que le llevaron más tarde a Estados Unidos y a Rusia. Y aunque intentó durante años viajar a la India, el rey británico Jorge IV no le concedió el permiso. A nadie se le han dedicado tantos monumentos como Alexander von Humboldt. Ciudades y ríos llevan su nombre. También la corriente de Humboldt en la costa oeste de Sudamérica. Hay un pingüino Humboldt. Este lirio también lleva su nombre. Incluso tenemos el mar de Humboldt en la luna. Es raro que en América ya casi nadie conozca a Alexander von Humboldt. Hay tantos lugares que llevan su nombre. Por ejemplo, trece localidades llevan su nombre. Cuatro distritos, una bahía, un río, también una universidad. Hay un queso Humboldt. Algunos adolescentes y jóvenes conocen su nombre porque la mejor marihuana viene del distrito de Humboldt. Así que han oído su nombre, pero no saben quién es. Hace 150 años fue muy diferente. Diez años después de su muerte, en 1869, se celebra el centenario del nacimiento de Humboldt con fuegos artificiales. ¿Qué ocurrió para que cayera en el olvido durante tanto tiempo? No existe un gran descubrimiento ligado a su nombre. No desarrolló una teoría de la evolución ni descubrió ninguna ley de la naturaleza. Se le ocurrió la idea de que la naturaleza es una red viva. Es un concepto que está tan asumido que hemos olvidado al hombre que está detrás de él. Eso por un lado. Por el otro está su forma de entender la ciencia. Es decir, si bien quiso medirlo todo, también trabajaba con la imaginación. Una idea que deja de ser aceptada a principios del siglo XX. A esto se añade el sentimiento anti-alemán que surgió en el mundo anglosajón tras la Primera Guerra Mundial. Ese es el momento definitivo en el que Humboldt desaparece de la memoria colectiva. Muchas de las ideas de Humboldt siguen siendo actuales hoy en día porque debido al aumento de las catástrofes climáticas cada vez más personas se preguntan qué hacer para detener este proceso. sobre todo los jóvenes activistas de Fridays for Future el movimiento liderado por la sueca Greta Thunberg. Ya hace 200 años Humboldt advirtió que la intervención humana en la naturaleza puede tener terribles consecuencias. En 1801 cuando está en Latinoamérica escribe en su diario que algún día viajaremos a planetas lejanos a donde llevaremos nuestra mezcla letal de codicia, arrogancia y violencia. Dice que devastaremos esos planetas tal y como lo hicimos ya con la Tierra. Y en 1832 escribe que hay tres maneras con las que los seres humanos pueden influir en el clima a través de la deforestación el riego y la emisión de grandes cantidades de vapor y gas en los centros industriales. Fue realmente bastante profético. Cuando Andrea Wolff terminó de escribir la invención de la naturaleza pensaba que lo sabía todo sobre Alexander von Humboldt. Pero entonces la Biblioteca Nacional de Berlín compró los diarios de Humboldt a los que hasta entonces no se tenía acceso y Wolff se dio cuenta de que su trabajo aún no había terminado. En determinado momento decidí escribir un segundo libro sobre Humboldt. Me acuerdo perfectamente. Fue el momento en el que se compraron sus legendarios diarios de Latinoamérica. Hasta entonces habían estado en propiedad privada hasta que a finales del año 2013 fueron comprados por la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano y pasaron a estar disponibles en Internet en 2014. Acababa de entregar mi manuscrito La Invención de la Naturaleza así que no pude usar los diarios para mi obra lo cual no representaba un problema a nivel de contenido porque teníamos transcripciones pero viendo las 4.000 páginas con cientos de dibujos y bocetos supe que tenía que publicar otro libro que reflejara el lado artístico y visual de Humboldt porque no solo entendía la naturaleza bajo el punto de vista intelectual sino también visual entonces decidí escribir algo así como una novela gráfica un diario ilustrado de su expedición para poder mostrar su material el tráiler publicitario de su libro muestra que la obra no solo resume la aventura latinoamericana de Humboldt también habla de su encuentro con los indígenas su fascinación por la belleza de la naturaleza sus descubrimientos y sus observaciones sobre la crisis climática nos encontramos con innumerables textos y dibujos originales de Humboldt con los que la ilustradora Lilian Melcher ha trabajado en este maravilloso libro ilustrado en cierto modo él se convirtió en el tercer coautor yo escribí el libro Lilian lo ilustró pero en cada página hay algo que hizo Humboldt sus manuscritos sus grabados sus ejemplares originales de plantas sus mapas su caligrafía está por todo el libro Andrea Wolff pasó una década investigando la vida de Alexander von Humboldt en archivos bibliotecas y colecciones viajó por el mundo siguiendo sus pasos para experimentar en carne propia lo que vio y sintió Humboldt cuando hablaba no solo sobre los obstáculos de sus expediciones sino también sobre la diversidad de la naturaleza Humboldt fue un hombre fascinante ¿es posible despedirse de una personalidad como la de Humboldt? creo que no tengo que despedirme para siempre será una especie de viejo amigo a quien ya no veo tanto estoy convencida de que continuará mi interés por su persona lo mismo pasó con mis obras anteriores una sobre los padres fundadores de Estados Unidos aún do charlas y participo en eventos sobre el tema me entrevistan aunque ya no tanto pero siento que en los últimos cuatro años desde que se publicara La invención de la naturaleza me he convertido en la publicista de Humboldt y creo que es hora de apartarme un poco en 2020 escribiré un nuevo libro así que ya no lo tendré tan presente no me divorciaré de él del todo pero haré nuevos amigos el nuevo proyecto de Andrea Wolff es una biografía histórica esta vez serán varios los protagonistas pero no quiere revelarnos nada más Wolff duda que vuelva a encontrar un personaje tan apasionante como Alexander von Humboldt unas veces contradictorio y siempre relevante el gran naturalista y explorador alemán gracias a todos Gracias.